Vamos con la serie mundial porque los Dodgers no lograron ganar el cuarto juego que les daba el título. Los Yankees alargaron la serie. Irving Furlong, nos tienes todos los detalles. Adelante, Irving. Buenas noches, Minnelli. Dice esa canción de Frank Sinatra que dedica a esta ciudad. Empiecen a difundir las noticias y así lo haremos porque los Yankees de Nueva York apalearon 11 carreras a 4 a los Dodgers de Los Ángeles para mantenerse con vida en esta serie mundial. Dos mil veinticuatro. El ataque encabezado por los conrones de Anthony Polpi, cuadrangular con bases llenas. Austin Wells en par de ocasiones y el venezolano Gleyber Torres se encargaron de guiar el triunfo del conjunto neoyorquino en un juego de ganar o irse a casa. La expectativa antes de iniciar el encuentro estaba ciertamente baja por parte del público en esta ciudad. Sin embargo, los cuadrangulares fueron los que prendieron la mecha y los que hicieron revivir a un estadio que por momentos se sentía flojo después de que Freddy Freeman, quien se está encaminando a ser el jugador más valioso en este clásico de otoño, disparó un cuadrangular de dos carreras apenas en la primera entrada. Así como lo hiciera durante el juego de anoche lunes, Freeman sigue ahí contendiendo por el premio al MVP conectando cuatro palos de vuelta entera en la misma cantidad de juegos, sumando lo que hizo en el ya lejano dos mil veintiuno en sus últimos días como Bravo de Atlanta, seis juegos en forma consecutiva para el primera base de los Dodgers conectando un cuadrangular en clásico de otoño, cifra que de hecho impone una marca en esta instancia. El día de mañana los Yankees se vuelven a jugar la campaña con Jorrit Cole, su base en la rotación arriba del montículo, mientras que los Dodgers estarían teniendo a Jack Flaherty tomando la pelota. Minelli, el reporte que tenemos desde Yankee Stadium, donde los bombaderos del Bronx acaban de conseguir un día más de vida en esta serie mundial.